hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 630 por fin llegamos a un episodio de preguntas y respuestas a un pir lo cierto es que ya tenía ganas de esto ya tenía ganas de llegar a uno de estos episodios porque realmente me resultan muy fáciles de hacer en el sentido de que el guión ya está prácticamente definido hay otra persona que se ha encargado de formular las preguntas y yo solamente tengo que encargarme de responderlas y lo cual es realmente sencillo bueno no es tan sencillo pero quiero decir que en muchas ocasiones no tengo con certeza de qué quiero hablar o de qué voy a hablar en este episodio pero en los episodios de preguntas y respuestas pues son mucho más sencillos porque el guión ya prácticamente está hecho y no solamente esto y esto es todavía más importante lo que más me gusta de los episodios de preguntas y respuestas es que de forma fehaciente sé que hay alguien detrás porque alguien en un momento determinado ha tenido que formular esas preguntas para que yo pueda responderlas en fin que como te digo son fundamentales para mí pero no solamente esto también me gustan los preguntas tipo reto en las que alguien me reta a hacer algo concreto y no solamente esto sino que además este episodio es realmente especial porque hay alguien que en un momento determinado le ha picado el gusanillo y ese gusanillo es algo que a mí me apasiona que es el self hosting o el self hosting como lo quieras llamar el auto alojamiento y me apasiona porque es realmente la independencia digital simplemente tú tienes alojado tu servicio y ya está ahí está tú puedes utilizarlo por eso como te digo para mí es algo realmente apasionante tanto los episodios de preguntas y respuestas como aquellos que van relacionados directamente con el self hosting así que vamos directos al turrón no me voy a enrollar más y te voy a empezar directamente con las preguntas y respuestas y voy a empezar por la primera algo muy demandado y es sobre levantar un webdab esto es algo que me lo habéis pedido tanto en el grupo de atareado con linux como en distintos correos y lo cierto es que yo siempre he pensado que lo tengo disponible en el repositorio de github y ciertamente ahí está no sé se ve que no lo he publicado directamente o no he puesto el enlace voy a hacer dos cosas una voy a dejar el enlace al repositorio de github donde está el cómo se llama el el docker hub mejor dicho el docker compose para que te levantes tu propio webdab y además lo voy a dejar enlazado en las notas del podcast para que no haya ningún tipo de pérdidas además también en el grupo de atareado con linux comenté que había creado un webdab pero implementado en rast lo cierto es que después de comentarlo he ido a actualizarlo y me he dado cuenta que una de las librerías con la que estaba hecha pues está desactualizado con lo cual estoy trabajando en actualizar tanto ese docker como pues en documentarlo todo para que quede perfectamente disponible para que cualquiera lo pueda utilizar así que me voy a retrasar un poco con esto pero el webdab ya lo puedes poner cuando quieras de hecho la pregunta la formula Juanma y dice he empezado a utilizar obsidian desde hace muy poquito y estoy esperando con ansias ese tutorial no había pensado en webdab para sincronizar solo quiero sincronizar un pc y el teléfono y lo he conseguido con Syncing seguramente con webdab será más fácil pero no sé aún cómo se hace bueno para responder a esta pregunta evidentemente pues con webdab lo mejor es docker con un docker lo puedes hacer pero claro aquí tengo que dejar claro que para hacer esto o bien utilizas una vpn con lo cual es necesario que tengas colectado tu teléfono a la vpn para que se pueda realizar la sincronización o bien el webdab tiene que estar expuesto al público el webdab tiene que estar expuesto a internet de manera que en cualquier sitio lo puedes hacer ya todo depende de lo que quieras o lo que quieras hacer o como lo quieras tener para mí esto lo más importante es la documentación que tú expones al público quiero decir si lo que estás exponiendo son datos sensibles yo soy bastante reacio a esto yo si vas a ver por ejemplo en mi caso yo todo lo que tengo expuesto a internet básicamente lo tengo expuesto por ejemplo son los 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 artículos que he publicado en la página web o los artículos que voy a publicar quiero decir que todo esto es de público dominio o será de público dominio en un corto espacio de tiempo pero si lo que vas a publicar son contraseñas pues a lo mejor no es la mejor idea pero bueno todo es como aquel yo desde luego tengo cosas expuestas que son un poco más sensibles y hasta el momento pues he tenido mucha suerte las cosas como son bueno la siguiente pregunta es de Alex y es sobre el tema de ser hostis y es realmente el que ha encendido esa chispa para este nuevo peer y dice y te voy a leer toda la pregunta porque me parece pertinente en este caso hace tiempo que no escucho en el podcast ningún capítulo de preguntas y respuestas la verdad es que me parecían muy interesantes yo quería hacerte unas consultas o bien para un capítulo de preguntas y respuestas o bien simplemente para conocer tu opinión bueno pues Alex gracias a tu pregunta pues tienes aquí un nuevo episodio de preguntas y respuestas y vuelvo a insistir cuantas más preguntas más episodios de preguntas y respuestas por lo que he comentado hasta el momento sigo con la pregunta de Alex y dice llevo tiempo queriéndome meter de lleno en el mundo de ser hostis y ahora mis propios y alojar mis propios servicios pero me surgen varias dudas primero te voy a decir que pretendo alojar quiero montar un esclao para hacer mi propia google drive y no depender tanto de google además más de poder tener más espacio de almacenamiento y por otro lado también quería algún servicio de fotos para sustituir a google fotos he visto cheverecto en tu tutorial vale yo quiero hacer una mención aquí no se trata de sustituir google drive por ser de google lo que se trata es de sustituir google drive porque tienes una solución que te parece más interesante en mi caso por ejemplo yo no he sustituido google fotos no la he sustituido por image que es la que pondría yo actualmente y no la he sustituido por una razón muy sencilla y es que para mí google fotos ahora me resulta más cómodo que tener alojado image así de sencillo no solamente esto sino porque lo tengo compartido con mi mujer etcétera etcétera son una serie de ventajas que para mí ahora mismo me resultan mejor pero igual que te digo esto yo por ejemplo en lugar de utilizar google drive estoy utilizando file browser que no es exactamente lo mismo pero es que para lo que yo quiero file browser me funciona mucho mejor que google drive o sea este tipo de cosas hay que tenerla muy en cuenta tienes que valorar tanto los beneficios como las contrapartidas que te vas a encontrar haciendo el alojamiento de una manera o de otra sigo con la pregunta de Alex la primera de duda es ¿dónde montar todo esto? hace unos meses que tengo un vpsd o vh alquilado al que no le estoy sacando rendimiento todavía el problema es que con el plan más básico solo tengo 10 gigas de almacenamiento por lo que no podría alojar muchos datos en mi nube otras alternativas que he pensado es utilizar un viejo netbook como servidor pero me genera dudas el poco rendimiento que pueda tener o el sobrecalentamiento de tenerlo encendido 24x7 y la última sería comprarme un mini pc para utilizar como servidor en este caso no tengo claro que especificaciones debería tener para mover bien estos servicios y también es interesante que consumiera lo mínimo de electricidad ¿conoces algún mini pc que recomiendes para este propósito? vale, pregunta, pregunta la primera sobre el alojamiento esto es muy particular yo por ejemplo y esto lo he comentado ya en varias ocasiones yo utilizo Contabo y utilizo Contabo porque para mí relación calidad-precio es la mejor y es mi experiencia quiero decir que igual que te estoy contando yo esto en el grupo de la tarea con Linux hay otros usuarios que han tenido muchos problemas con Contabo pero yo es que no las he tenido entonces claro cuando alguien me pregunta siempre lo recomiendo y ahora añado pero ojo que hay usuarios que han tenido problemas para que quiero decir para que no quede dudas yo no me llevo ningún tipo de comisión de Contabo no tengo afiliados ni nada por el estilo simplemente te cuento mi experiencia y es que actualmente tengo alojados seis páginas web directamente en Contabo algunas en sus propios en sus propios VPS y otros en VPS compartidos y como os digo yo es la mejor solución claro la relación calidad-precio es que estamos hablando de 5 euros una cosa así son 200 gigas o 400 gigas no recuerdo exactamente con SSD con NVMe es más reducido pero bueno para que te hagas una idea respecto de utilizar un netbook lo descarto yo para mí no es una buena utilición no es una buena solución yo para mí la mejor solución es un un mini PC y creo que en un episodio del podcast dejé claro o sea dejé las especificaciones del mini PC que tenía yo tengo ese mini PC funcionando las 24 horas del día es un mini PC que está ahora mismo levantando un un ¿cómo se llama? un mini cube o una cosa de estas y está funcionando siempre las 24 horas del día o sea que no tiene problemas y funciona bien viene a consumir creo que unos 5 vatios más o menos pero esos 5 vatios que está consumiendo pueden aumentar si le piden mucha demanda tiene 8 gigas de RAM y no sé si tiene 128 gigas de SSD y con esto más o menos me 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 funciona bien yo desde luego mi recomendación es si puedes un VPS porque un VPS quiere decir si te vas a comprar un mini PC que te va a costar 150 euros piensa que por 5 euros al mes por 6 euros al mes puedes tener en contabo que es el que yo tengo pues calcula los meses que vas a tener ¿vale? en ese sentido tienes que pensar otra cosa que en un momento determinado si no le sacas aprovechas el hostit pues vas a dejar de utilizarlo con el mini PC pues vas a tener el mini PC y lo vas a dejar de utilizar igualmente con el VPS pues en el momento que dejes de utilizarlo dejas de pagar esto es algo que también tienes que tener dale un vistazo un poco a las especificaciones si no las encuentras me dices y te diría yo y luego la segunda duda que plantea Alex es la siguiente la seguridad de los datos como bien he repetido en varias ocasiones alojar tus propios servicios conlleva una gran responsabilidad la duda es como de fácil es restaurar una copia de seguridad de un servicio y de los datos me refiero a si por ejemplo pasados unos meses me doy cuenta de que el rendimiento es pobre y quiero migrar los servicios a otra máquina tendría que instalar otra vez todos los servicios en la nueva máquina y copiar los datos para poder continuar utilizando los servicios de forma más transparente posible sin perder todas las fotos que tengo ya subidas al servicio vale a ver yo por ejemplo en el tema de fotos igual que en cualquier otro tema voy a empezar por ejemplo con un blog en el caso de que tengas un blog yo he migrado de un sitio a otro sitio de forma completamente transparente simplemente como todos los días hago una copia de seguridad es restaurar esa copia de seguridad en otro sitio de hecho en uno de los proyectos lo que he hecho ha sido levantar una segunda instancia de la página web para hacer pruebas por ejemplo estamos mirando de cambiar el tema bueno la verdad es que esa parte no la investigación de otra persona está mirando de cambiar el tema entonces yo lo que hice fue levantar un clon exacto de la página con los mismos temas y él ha ido probando temas para ver cuál es el que mejor se adapta etcétera etcétera así que es realmente sencillo las fotografías igualmente yo lo que estoy haciendo como digo es una copia de seguridad de todo eso esas copias de seguridad las estoy mandando a otro vps y también me las estoy mandando a casa o sea que estoy haciendo distintas operaciones para tener copias de seguridad y al final simplemente restaurar una copia realmente es muy sencillo si no sabes cómo hacerlo me dices o si no he dedicado algún episodio del podcast a todo esto incluso he creado los propios mis propios volúmenes docker para hacer copias de seguridad tengo que decir que yo todo esto y cada vez lo tengo más claro lo montaría en un vps lo montaría con docker y lo montaría todo con copias de seguridad te lo digo así porque es lo más sencillo pero luego cada uno hace lo que quiere por ejemplo uno de los proyectos que emigré de un vps a a mi shell hosted lo que más me costó fue volverlo a montar porque estaba montado o estaba instalado en máquina y yo lo monté en docker y la migración fue bastante peculiar pero lo conseguí al final es cuestión de dedicarle tiempo y esto es un poco las preguntas de Alex tengo que darle las gracias a Alex porque ha revivido el PIR en mi memoria en este podcast y la verdad es que como te decía o como le decía a Alex como decía todo el mundo pues esto me resulta muy interesante lo siguiente es configurar NeoBeam para Laravel y VueJS dice alguien comenta antes de hacer el comentario de ese alguien tengo que decir cualquier comentario que me quieras dejar en arenatario.es no me tienes que poner ni el correo electrónico ni nada de nada simplemente tienes que poner tu nombre o un seudónimo o lo que tú quieras y el mensaje que me quieras dejar quiero decir aquí no se utiliza o yo no estoy utilizando el correo electrónico para nada el correo electrónico en otros sitios se utiliza para filtrar cuáles son o si son seres humanos o no pero aquí no aquí tú puedes dejarme un mensaje diciéndome soy Pepito y me dejas el mensaje que quieras para comprobar que eres un ser humano y ya tengo puesto el catch up entonces no te preocupes por eso déjame tu nombre o un seudónimo y así te podría identificar porque aquí me ha dejado un correo electrónico pero evidentemente yo no voy a hablar de ese correo electrónico así que no puedo decir quién ha sido la cuestión es que dice hace días que intento configurar un latency beam para editar proyectos en Laravel con el frontend view.js y luego consigo lsp se me cuela sling que formatea como quiere en fin no lo consigo ni con lspconfig ni con mason ni con copbolar y parece que en toda la web no hay ningún tutorial debidamente actualizado ¿te atreverías tú? sí pero con las siguientes condiciones no lo voy a hacer a ver yo actualmente estoy programando en paralelo con php en concreto no es Laravel es php vaya es wordpress pero podría hacerlo con Laravel y estoy programando también con vanilla javascript en concreto estoy programando para ahora no me va a salir el nombre estoy programando para gnome para gjs pero con javascript que es exactamente lo mismo y realmente tengo todo lo que me hace falta es decir tengo un un analizador sintáctico de código luego si quiero o no quiero puedo formatear etc etc indicar que todo esto no lo estoy haciendo como digo con Leitchi Beam lo estoy haciendo con Beam directamente o sea con Neo Beam y Leitchi no Leitchi Beam sino Leitchi que es el gestor de ahora no me va a salir el gestor de paquetes que estoy utilizando mi recomendación es que utilices Leitchi no Leitchi Beam ¿por qué? pues a ver Leitchi tiene una curva de aprendizaje más potente que la de Leitchi Beam porque Leitchi Beam ya te lo da todo configurado pero te da todo configurado como los usuarios o como los desarrolladores de Leitchi Beam han llegado las cosas particulares pues pueden ser que te funcionen o no yo lo voy a hacer con Leitchi para Laravel y para Vue.js y vamos a ver cómo queda así que ese reto me lo apunto y por último y un poco para sacarte una sonrisa es un fallito que comenta Mark y dice creo que no te has dado cuenta pero tienes un fallito en el pie de página en lugar de decir Linkedin dice Linkedin y te falta el icono de Linkedin además bueno no es un fallo quiero decir es algo que está puesto a posta en un momento yo le he llamado a Linkedin Linkedin pero no yo solo sino que pues un grupo de amigos pues le llamamos así Linkedin y no sé a modo de gracia pues lo he dejado cierto es que sí que me he dejado el icono pero el nombre no el nombre está puesto así adrede así tengo yo la tontería a su vida y nada más dar las gracias en principio a Mark a ese usuario que no me ha puesto su nombre a Alex y a Juanma a los cuatro os doy las gracias por haberme permitido este episodio del podcast tengo que pedir disculpas porque este episodio se va a publicar el martes no el lunes y el episodio del viernes del jueves no tengo todavía claro si se va a publicar el jueves o no se va a publicar el jueves va a depender de si tengo tiempo de grabarlo o no así que así está el asunto pero bueno lo importante es dar las gracias por este pedazo de regalo que me habéis hecho y nada más si puedes una evaluación ya sea en ebox o en el podcast esas cinco estrellitas en spotify me va a venir fantástico si quieres dejarme preguntas retos o lo que tú quieras ahí está en atareado punto es barra contactar y ya te digo que no hace falta que digas o que me dejes un correo electrónico simplemente dejas tu nombre y que reto me dejas o que quieres comentarme y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde vas a encontrar fantásticos podcasts puedes suscribirte a esa red entrando en telegram en win tablet info y de la misma manera puedes participar en el grupo de atareado con linux entrando en telegram en atareado con linux y nada más recordarte que la vida son dos días y una ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con webdav sellhosted preguntas y respuestas peer neobeam ese reto de neobeam y el e-link-link mejor que mejor un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast espero que sea el jueves hasta luego hasta luego hasta luego y y nos vemos y Gracias por ver el video.